Por primera vez tengo en mis manos esta increíble marca de relojes que hace mucho he querido reseñar. Un reloj con mucha historia desde 1953. Bienvenidos a Mecanismo de Tiempo. Veamos el intro y regresamos. La marca tiene mucha historia fundada en 1882 por Aris Calame. No obstante fue hasta el año 1908 en donde se registra el nombre Zodiac. En 1953 Zodiac presenta el Sea Wolf. El primer reloj de buceo de esta increíble marca pero no tan popular como el Submariner de Rolex que también fue presentado ese mismo año. A principios de la década de los 70 se lanza el Super Sea Wolf. Por lo tanto estos dos relojes o colecciones son consideradas los relojes de buceo más emblemáticos de esta marca. Por cierto, los Seals de la Marina de Estados Unidos de Norteamérica adoptaron esta colección en esos años. Eso es lo que se encontraba en las páginas de periódicos o revistas en ese tiempo. Actualmente forman parte del grupo Fossil, siendo algo positivo ya que este grupo ha ayudado a la marca con una mayor adaptación buscando lo que los clientes realmente necesitan. Vamos, la historia de esta marca es muy extensa pero enfoquémonos en este reloj que ofrece mucha calidad la cual platicaremos en el transcurso del video. El modelo es el Super Sea Wolf Wartime edición limitada con únicamente 500 piezas de este reloj. Un reloj espectacular y sí, limitado, no como otras marcas. Un reloj espectacular y sí, limitado, no como otras marcas. La caja está hecha de acero inoxidable con un acabado cepillado en toda la caja del reloj, incluidos los postes de esta pieza, lo cual le da un toque retro y deportivo. Es un acabado que no esperaba y luce en verdad muy bien. Vemos unos pequeños cortes con un acabado pulido para resaltar más esta pieza, un reloj diver o de buceo con un estilo clásico retro que nos hace recordar los años 70's. El reloj cuenta con un diámetro de caja de 40 milímetros, una medida muy buena en este reloj, aunque físicamente o visualmente se ve más grande, los 40 milímetros parece ser que quedan perfectos. De poste a poste o lock to lock encontramos una medida de 47.5 milímetros, así que va a vestir muy bien cualquier muñeca. Encontramos que la caja tiene un grosor de 13.5 milímetros aproximadamente, nada mal a mi consideración. Vemos un color gris en toda la esfera del reloj. Puede ser que a primera vista se vea una pieza sucia o con muchos detalles, pero ya que lo ves de más cerca te das cuenta que todo tiene un sentido. Otro detalle que me gusta mucho es que este color gris torna sol, brilla o cambia dependiendo los rayos del sol. Esto hace que admires el color de la esfera a cada momento. Lo primero que vemos a las 12 horas es el logo de la marca. Vemos el nombre de la marca, Zodiac. La colección de esta pieza, Super Seawolf. Debajo de esto vemos World Time y que este reloj es automático. Finalmente vemos que este reloj está hecho en Suiza. El juego de la tipografía en el nombre de la marca con el resto hace que tenga ese estilo, otra vez, retro, vintage o clásico, que sin duda se ve muy bien. Tiene una corona a las 3 horas de muy buen tamaño, la cual está firmada con el logro de la marca. Dado que este reloj es de buceo o diver, encontramos que la corona es roscada o roscable, ya que tenemos una restancia de 200 metros, 20 bars, así que este reloj es apto para cualquier actividad acuática. Al desenroscar la corona del reloj podemos darle cuerda a esta pieza. Sacando la corona en la siguiente posición podemos ajustar el segundero, GMT o el segundo uso horario con esta amanecilla en color rojo, la cual es más fácil la lectura de esto. De hecho, nos vamos a basar en los números que están arriba de los índices. Entonces, como vemos, tenemos del 1 al 24 o del 1 a las 24 horas, así podríamos saber la hora en ese lugar. Sacando la corona en la dirección contraria podemos ajustar la fecha del reloj. Sacando la corona en la última posición ajustamos o arreglamos la hora. Tenemos la fecha a las 3 horas, algo sencillo, pero bien. Vemos un cristal de zafiro con una doble curvatura y revestimiento antirreflejante, el cual está por arriba del bisel de este reloj. Vemos un bisel work time bidireccional. Al parecer está hecho de un cristal mineral o está hecho de cristal mineral y no de zafiro como el resto de este cristal. Aún así, es hermoso con 24 clics. El sonido, así como el movimiento de este bisel, es perfecto. Ahora, ¿para qué sirve este bisel? Como mencioné hace unos segundos, vemos muchas ciudades del mundo, así que este reloj es una herramienta para poder saber el país y la hora que estás buscando. Digamos, yo estoy basado en la Ciudad de México. Aquí son las 4 de la tarde, entonces vamos a viajar a Nueva York, donde en este momento tenemos dos horas de diferencia. Así que voy a ajustar la hora de Nueva York, 6 pm. Y busco México. Y con la manecilla del GMT pongo que son las 4 pm. ¡Listo! ¿Ahora qué pasa? Obviamente la manecilla se va a mover, digamos, tres horas. Así que para saber nuevamente la hora de México, solo tendremos que identificar la manecilla roja, la de GMT. Y listo. De hecho, algo también bastante interesante es que este bisel nos sirve para conocer distintos usos de horario o los horarios en otros países. Obviamente con los cambios de horarios este bisel ya no será tan preciso, como el caso de México, donde ya no tenemos un cambio de horario. Y sí, en otros países que sí lo siguen teniendo, podremos tener una diferencia de una hora. Pero bueno, con el resto de los países no debemos tener mayor tema. Y como mencioné la función de GMT, la cual esta manecilla roja dará una vuelta cada 24 horas, mientras las agujas principales o la aguja principal dan vuelta cada 12 horas hasta completar el ciclo de 24 o un día. Una complicación muy interesante. La distancia entre asas es de 20 milímetros. Cuenta con un brazalete estilo Oyster de acero inoxidable muy retro, el cual le queda muy bien a esta pieza. Me gusta. Encontramos el logo de la marca en el broche, que también me llama mucho la atención. No tenemos pulsadores, lo cual va con el estilo, o seguimos con el estilo retro. Lo que se veía en esos relojes hace muchos años atrás. El broche es bonito, pero un poco difícil de accionar. Debes de poner un poco de presión para abrir dicho broche. Después de eso, vemos el cierre desprengable que denota una pieza moderna con un toque, un estilo clásico, que es lo que busca la marca. Tenemos microajustes para que el reloj quede perfecto a tu medida. Algo que no debe faltar en este tipo de relojes es que el brazalete cuenta con un sistema de fácil liberación o quick release, por lo que puedes cambiar este brazalete por unas correas de caucho, como las que estoy mostrando en el video, y con esto le das un toque más deportivo al reloj. Sin duda, es muy versante. Al girar el reloj vemos una tapa de cero inoxidable donde nos indica que este reloj tiene la resistencia al agua de 200 metros. Sin duda, un reloj de buceo o diver. Vemos que esta pieza es la 301 de 500 relojes, ya que como mencioné, este reloj es limitado. Vamos a la parte más interesante del video. Este reloj cuenta con un calibre automático C-PROV C125 automático. El primero que reseño en el canal, así que veamos qué tiene de diferente. Encontramos 25 joyas en este calibre, nos ofrece 28,800 alternancias, 42 horas de reserva. Este calibre es manufacturado por Grupo Festina, así que es un calibre robusto y fiable. Aunque no hay mucha información de este calibre, podemos estar seguros que no tendremos temas. Según se presume en redes sociales, este calibre puede llegar a tener una presión de más menos 4 segundos al día. Así que pondremos a prueba este reloj para ver qué tan cierto es. Tenemos remonte manual y para de segundero. Básicamente las complicaciones de este calibre son horas, minutos, segundos, la aguja de GMT y la fecha. Por cierto, no lo mencioné, pero este calibre viene a competirle muy fuerte a Celita y a ETA. Por lo tanto, es de esperarse ver que muchas marcas, incluyendo este reloj, tengan estos o usen estos calibres ya suizos. Regresando a la esfera, vemos unos marcadores metálicos con un acabado cepillado en el centro que nuevamente hace que este reloj tenga el estilo retro que en verdad nos recuerda a los relojes de los 70. Vean las manecillas o agujas. Manecilla GMT, marcadores y segunderos, tienen una pasta luminescente superluminova que se ve muy bien, que ilumina bastante bien. Tiene muy buena elegibilidad. Me gusta esta luminosidad en toda esta pieza, algo muy bueno por parte de esta marca. El precio de este reloj. Sí, este reloj tiene un precio o un costo de $1,800 dólares aproximadamente, por lo que no lo hace un reloj tan accesible, pero el precio se justifica con toda la historia detrás de la marca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conclusión. Este reloj para nada es complejo. Con todo lo que hemos mencionado, es una muy buena opción si estás en la búsqueda de un reloj suizo, GMT y World Time. Ah, y por supuesto, un reloj de buceo o diver que podrás usar en cualquier ocasión. Así que aquellos amantes de buceo, pilotos o cualquier persona tendrán en sus manos un reloj de altísima calidad. Eso sí, lo más importante es que este reloj es limitado a 500 piezas en este color. Por lo tanto, tendrás una pieza exclusiva en tu colección de relojes. Un reloj casual, retro y listo para ser usado en cualquier viaje o momento que va con todo. Como mencioné, la historia de esta marca y de esta colección hace que este reloj sea una pieza coleccionable. No muchas marcas pueden presumir tantos años de vida siendo una marca sólida en el mercado, aunque a veces desconocida por muchos. Posibles puntos negativos. Siento que el broche es un poco complicado de abril, pero se puede justificar por ser un reloj de buceo, por lo tanto no se soltará tan fácil. Para mí que me gustan los estuches, hubiese esperado una caja con un libro o algo, la historia sobre este reloj. Como les mencioné, esta marca tiene muchísimos años, por lo tanto, por ser una pieza limitada, un pequeño librito hubiese estado más que bien. El bisel se ve increíble. Pero ¿por qué no lo hicieron de zafiro? Creo que con eso lo hace más resistente y de mejor calidad. Algo que me encantó en este reloj, bueno, son varias cosas. Las complicaciones GMT Work Time. El contraste en este color del GMT rojo, que se ve muy bien, y aunque parece un reloj grande, la medida es más que perfecta. Así que todo esto está perfecto. El basalete tiene el sistema de fácil liberación excelente. Ya lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, las marcas ya deberían de incluir esto en estos relojes. Me gustó que es limitado. Así que estás en la búsqueda de un reloj que no muchos traerán, este sin duda puede ser una gran opción. Por cierto, como comercial, no olvides suscribirte a mi Instagram o Facebook. Ahí van a poder ver mi colección actual de relojes. Me van a encontrar como mecanismo de tiempo. ¿Qué opinan de este reloj? ¿Les gustó? Muchas gracias a todos aquellos que le hagan sus comentarios. En verdad me ayuda mucho a mejorar el contenido del canal. Finalmente, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal. ¿Qué otro tipo de relojes o mecanismos quisieran ver? ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!